En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Libra, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Libra, en cuanto a dinero, tuviste la oportunidad de reiniciar una actividad que quedó postergada, olvidada, relegada a un segundo plano. Incluso hubo hasta cierta actitud de generosidad entre quienes permitieron esto. Tiene posibilidades de crecer, pero no te hagas muchas ilusiones en cuanto a la velocidad de este proyecto. Podría ser algo lento y, quién sabe, en algún momento, quizá tenga que ser relegado nuevamente a un segundo plano. En el plano profesional, lo que tiene que ver con tu profesión. Estás haciendo un esfuerzo importante por llegar a ciertas personas de las que puede depender tu futuro profesional. Pero dentro de estas personas hay quienes incluso pueden verte mal, pueden no estar de acuerdo con tu visión de las cosas, porque de pronto te consideran poco realista y es que simplemente tu creatividad no está a la altura de ellos. No te sientas mal, hay que buscar a las personas correctas y nada más. En el plano afectivo-sentimental, hombre, delibera esta semana. Desde hace tiempo percibías que las cosas no funcionaban en tu relación de pareja. Pero no quisiste aceptar que fuera así e incluso hasta pasaste por alto cosas que antes no hubieras aceptado. Esto, francamente, no tiene un buen futuro. De ti dependerá. Piensa sobre todo en tu autoestima. Mujer de Libra, esta semana, en el amor. La mujer de Libra va a pasar por una etapa bastante buena, bastante interesante, de mucha intensidad de emociones, tanto en lo afectivo como quizá también en lo físico. Eso sí, ten mucho cuidado, que haya precaución extrema para evitar consecuencias que lamentar luego. Tú me entiendes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.